... Terminamos un mes y casi comenzamos el otro con una buena noticia... ...y es la aprobación de los presupuestos del ejercicio 2021 del municipio de Los Ralejos. Y cuando digo de los presupuestos es porque vamos a presentar dos presupuestos para el ejercicio próximo. Curiosa expresión, quizás a muchos les costará entender el porqué, pero vamos a intentar explicarlo. En el día de hoy se ha celebrado un pleno en el cual dábamos luz verde a la aprobación del presupuesto... ...inicial del ejercicio 2021, que tiene una caída del 4,77%, un total de 30.156.199,17 euros. Es decir, pasamos de los 31.667 euros que teníamos en el ejercicio 2020... ...a un presupuesto algo más de 30 millones para el ejercicio 2021. Una caída importante, una caída importante en donde, como pueden observar y ya me imagino habrán escuchado... ...tenemos una merma, igual que el resto de ayuntamientos de Canarias, del bloque canario de financiación. Tenemos una caída en esas transferencias desde el Gobierno de Canarias en torno a 1.528.000 euros. Y eso, sin lugar a dudas, nos lleva a tener que considerar cuáles son los gastos y las inversiones... ...que vamos a cuantificar en ese presupuesto A, en ese presupuesto que hemos aprobado en el día de hoy. Insisto en que este presupuesto irá acompañado con otro presupuesto que luego les explicará... ...el concejal de Hacienda al que quiero saludar, que me acompañan el día de hoy. Por lo tanto, como partimos de un presupuesto totalmente atípico, no podemos compararnos con ejercicios anteriores... ...y como tenemos dos presupuestos paralelos, tampoco podríamos compararnos. Porque si nos comparamos en este momento con el ejercicio anterior, nos encontramos con que a lo largo de la ejecución del ejercicio 2021... ...todas estas cifras van a cambiar. Por lo tanto, hablamos de un presupuesto base cero. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que estamos hoy como el primer día que se aprueba un presupuesto para este municipio... ...en donde, sin tener un pasado, empezamos a pensar en la ejecución de futuro. Y ahí nos vamos a centrar en algunas áreas concretas. Bienestar social. Sin lugar a dudas, toda esta crisis sanitaria que se ha convertido en una crisis económica... ...nos lleva a tener la obligación de no solo dotar económicamente en este presupuesto inicial el área social... ...como entendemos, se tiene que dotar, sino que al mismo tiempo tener ya previsiones de futuro... ...para un área que la experiencia del 2020 nos ha dicho que va a crecer en cuanto a ayudas sociales... ...ayudas de emergencia, al banco de alimentos, ayudas de alquiler. En definitiva, el ejercicio 2021 va a ser un ejercicio muy difícil. Un ejercicio que viene marcado por dos variables fundamentales. Una ya la dije. Esa merma en los ingresos, esas mermas en las transferencias, esa merma en el pago... ...porque no sabemos cómo se va a comportar la morosidad, por ejemplo, en el pago de los tributos por parte de la ciudadanía. Por lo tanto, los ingresos se verán afectados. Pero hay algo que es quizás peor que la caída de los ingresos y es la incertidumbre. ¿Qué va a pasar en el año 2021? ¿A qué gastos podríamos hacer frente y a qué gastos no podremos hacer frente? ¿Cuáles son los actos que se podrán llevar a cabo? ¿En qué mes podríamos hablar del comienzo de una actividad tal y como la entendíamos? Por lo tanto, esa incertidumbre no nos permite tener un presupuesto firme... ...que no vaya a llevar modificaciones de crédito a lo largo del ejercicio 2021. Pues bueno, como estamos planteando en esta rueda de prensa, ha sido un trabajo sumamente laborioso este nuevo o este doble escenario que hemos traído en el día de hoy. Tenemos que recordar que la clave para preparar esta estrategia, este doble escenario, significa por dos razones. Por un lado, esa suspensión de las reglas fiscales que nos permitirá poder plantearnos ese doble escenario y, cómo no, esa utilidad de los remanentes de tesorería. Allá por el mes de octubre, finales de octubre, se decreta esa posibilidad de poder utilizar ese remanente. Y qué nos ha hecho cambiar por completo una estrategia que al principio de cuando nos planteamos la preparación del presupuesto llevábamos a cabo. Por lo tanto, nos hemos planteado ese doble escenario que va a ser un escenario, estoy convencido, muy beneficioso para todos los realeseros. Y en el cual va a tener una cifra que, lo digo a día de hoy, histórica. Histórica porque se va a nutrir de todo ese ahorro que hemos ido llevando durante todos estos años. A partir de aquí, nos hemos hecho un planteamiento, un objetivo, cumpliendo porque hay que tener claro que para poder utilizar el remanente de tesorería, tenemos que tener liquidado el ejercicio anterior, el ejercicio 2020, con lo cual nos hemos marcado una fecha, unos límites. Febrero de 2021. A partir de aquí, nos hemos marcado como tope para poder liquidar el ejercicio 2020. ¿Eso qué significa? Que a partir de aquí podamos empezar a incorporar ese crédito extraordinario a nuestro presupuesto con ese remanente de tesorería para poder disponerlo allá por el mes de abril. Creo que es una inyección de remanente sumamente importante en la que queremos que se revierta de la mejor manera en todos los realeseros. Y creo que la estrategia la tenemos claramente marcada. Desde el minuto cero hemos trabajado de manera transversal, ya lo decía el alcalde antes, en todas y cada una de las áreas, para que ese dinero, ese ahorro, ese remanente repercuta de la mejor manera en el ciudadano. Tenemos en el objetivo de reiniciar o de reactivar la economía en los realeseros, en primer lugar, hemos incorporado un proyecto conocido como el Plan de Recuperación Municipal. ¿Qué significa este Plan de Recuperación Municipal? Hemos dotado en el presupuesto una cuantía importante para ese capítulo 1 de personal para poder utilizar de la mejor manera esos fondos de remanente, para cumplir con los plazos, para cumplir con el objetivo marcado, con la senda que nos hemos preparado en estos meses de trabajo de presupuesto. Hablaba también antes el alcalde de prudencia. No podemos gastar esos 15 millones de euros de los que muy probablemente podamos disponer. Si por algo se caracteriza este grupo o la gestión económica en los últimos años es por la prudencia. Ese es nuestro único objetivo, que no mermar los años futuros o no condicionar los años futuros a nivel económico de esta Administración y en esa línea seguiremos trabajando.